mirándolo ahí a la enchilada se acerca a la puerta a ver si tú estás mirando caminando, él le pasó de la de motor, lo vio y se lo vuelve el marcién le venía detrás de él, lo que pasa ahí sí, 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 sí. y no quiere prenderle, Luis. no, le han robado como cuarta ahí, ahí la tía ah no me dieron cuando ese momento de la vieja de paso por su vocación